El volcaje 26 Tu shore desahogo, pare, yo vivo gozando Tu air, tu air viene aujourd', la tengo bailando Tu pare es envidioso, yo vivo por que el santo Pon hasta que te trajen, yo me to' burlando Ven llegale 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 Ya ta' a tu mamá el culo lo estas meneandos Ven llegale 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 Dale sonido al te izquierd' de los puentes Ven Sono fuéggale huéggale huéggale huégale huéggale 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 CUÉGGAL Pon hasta que te traje esto u no le vas a llegar Mueve ese culo y mete la velocidad Que quiere que me mate y que lo ponga a rebotar El amarillo tuyo en la cara le huevo y la Y si se quiere poner bravo tranquilo no pasa na Que los tíos eres mío de una lo van a borrar Para llevarle los cueros, el piquete, el dinero Me encanta desde cero, buscando los choceros Quiere, quiere, quiere que me mate y que lo ponga a rebotar Quiere, quiere, quiere que me mate y que lo ponga a rebotar Quiere, quiere, quiere que me mate y que lo ponga a rebotar Ven, llégale, 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 llégale Hasta tu mamá del culo lo está meneando Ven, llégale, 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 llégale Darle sonido, el piquete lo cual Venga, llégale, llégale, llégale Llegale, llégale, llégale Llegale, llégale, llégale Llegale, llégale Llegale, llégale Me gustan dos minutos los días como que no pasa na Y tu padre de envidiosa que no puede progresar Así que no te puses que ya te vamos a explotar Con mí, conmigo no te pases que te vamos a detonar Que ya te vamos a detonar Que ya te vamos a detonar Llegale, llégale, llégale Llegale, 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 Llegale El buen latín, ya ve, dime a ver, Lucho, Papa Bocó, que es lo que es, la máquina, el beat.